La actriz Ana Lajevska generó preocupación entre muchos de sus seguidores en Instagram al compartir una foto. En la imagen en blanco y negro, la actriz ucraniana mexicana aparece sin maquillaje y con una cola de cabello despeinada. La guapa rubia tiene cargada a su bebé Masha en la foto, que es un selfie. No hay nada mejor que ir de compras con tu mamá, dice su tierno mensaje. Aunque muchas celebridades han sido celebradas por mostrar su belleza al natural, sin maquillaje en redes sociales, en el caso de Lajevska sus seguidores han sido fuertes con sus críticas. Una maquilladita porfa, ser mamá no es sinónimo de fodongues, opinó una, te ves súper cansada, por no decir madreada, con todo respeto, escribió otro. ¡Ay Dios que horrible eres! Ahora sé que el maquillaje hace milagros, la insultó una seguidora. Quizás algunos de sus fanáticos están acostumbrados a ver a la estrella de las telenovelas toda maquillada y con el cabello perfecto. Al parecer la mamá primeriza está tan entregada a su bebé y a disfrutar de esta etapa con Masha que las críticas por lucir, desarreglada, le tienen sin cuidado. La actriz también tiene seguidoras que la han llenado de comentarios amorosos de apoyo, te ves hermosa como mamá, radiante y feliz, la piropeó una seguidora. Ahora resulta que todas son expertas, déjenla en paz, la defendió otra. Ana siempre ha sido pálida y ahora con desvelos de un bebé es normal, ella se ve feliz con su bebé, expresó otra. No hagas caso de los comentarios bobos de gente que cree que la apariencia física es más importante que lo que uno lleva en el alma. Disfruta cada momento con Masha, crecen súper rápido los niños, bendiciones, le aconsejó una fanática, buen consejo.